Él es nuestro especialista en artes escénicas, por supuesto, y ya se acerca el fin de semana y ya podemos hacer planes y él nos tiene una recomendación, como siempre, excelente. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Leti y Ana Laura? Amigos y amigas que nos siguen en Diálogos sin Confianza. Bueno, pues antes de ir a la obra de hoy, no puedo dejar de felicitar a Teatro Amanecer, porque justamente es un grupo de teatro realizado por adultos y adultas mayores que están en la cartelera profesional, así que es una gran opción. Y una vez cuando los entrevisté, les preguntaba, ¿y por qué lo hacen? Y su respuesta fue maravillosa, porque podemos hacerlo. Aquí los hemos tenido y aquí los tendremos. Un saludo a Grupo Amanecer, que cómo me acordé de ellas y de ellos. Y bueno, la obra de hoy es una obra de casa, es una obra que se llama Sobreviviendo Contigo y que escribí yo durante la pandemia, cuando estaba yo en aquel programa, Buen Fin de Semana, en la extinta Radio Red, junto con Connie Madera, no teníamos mucho de qué hablar, no había cartelera y decidimos hacer una radionovela en la que habláramos de lo que estaba pasando cotidianamente en la vida de pareja. Parejas que llevaban mucho tiempo de casados, pero que nunca habían estado más de una semana juntas en la casa. Y entonces, capítulo, capítulo, programa, programa, sábado a sábado, íbamos sacando un nuevo etapa de estos dos personajes de Ulises y Pamela. Después, bueno, la pandemia nos dejó sin programa de radio, sin estación de radio. Y de repente, platicando con ella, dijo ella, ambos actores, dijimos, ¿y si hacemos la obra de teatro? Y primero la hicimos en línea, a distancia, cuando todavía no teníamos público. Y ahora, ahora pudimos por fin tener esta obra de teatro en presencialidad, con el teatro, con el público ahí en la sala. Y resultó muy interesante la reacción del público, viendo a dos años de distancia lo que vivieron en el encierro las parejas. Parejas que de verdad no se conocían, que habitaban el mismo espacio. Situaciones que van desde las más triviales hasta las más profundas. Definitivamente una obra que les va a hacer recordar, porque bueno, esta pandemia sigue, sigue marcándonos. Y es momento de verla desde otras perspectivas. Y el teatro tiene que ser testigo de lo que sigue sucediendo. Así que los invito a ver estas imágenes justamente de Sobreviviendo Contigo, que el nombre nos dice exactamente de qué va. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no pueden perderse esta obra que definitivamente en algún lugar de nuestra alma, de nuestros sentimientos, o incluso de nuestra vida de pareja, nos va a seguir tocando. Vamos a ver estas imágenes y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder Sobreviviendo Contigo. Sobreviviendo Contigo es una comedia muy divertida, que tiene muchísimos contrastes, porque es la historia de una pareja que se dio cuenta que nunca ha pasado tanto tiempo juntas hasta que llegó la pandemia. Y entonces se les enfrentan muchas situaciones, desde la comida, el trabajo, también el miedo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces todos esos contrastes hacen que la risa en algún momento te haga reflexionar o cuestionarte cómo es que viviste la pandemia y cómo fue relacionarte con tu propia familia por bastante tiempo. Entonces es muy divertido ver cómo tanto Pamela como Ulises tienen conflictos con su relación y con ellos mismos también. Ya tampoco me puedo poner triste, ¿no? No salgas a la calle, no vestes a la calle, no abraces a nadie, no te puedes poner triste tampoco. Pamela, es que no entiendes, no podías hacer nada, nadie te iba a salvarlo. Ya sé. Tengo mucho miedo. Yo también, Pamela. Yo también tengo miedo, pero ¿sabes algo? Cuando he tenido más miedo, ¿cómo decimos lo mejor que usted? Se ve... Se ve como un espejo. Como ese espejo que no nos queremos... Que no queremos darnos cuenta de... De todo lo que hay detrás. A veces nos veremos reflejados y veremos cosas muy lindas y diremos Qué rico, qué padre, eso. Así es mi vida, está bien. Y a veces diremos... ¡Auch! Eso no me gustó, traigo aquí una imperfección, traigo acá otra imperfección y eso... Eso no está bien. Hay que limarlas o... O hacer algo para que no se note. Sigue llegando. O sea, ¿desde cuándo, Pamela? Desde nunca, Ulises. No está pasando nada. ¿Quién es Hugo, Pamela? Es... Es un ex novio de la previa. ¿Ok? Y me contactó en Facebook a partir de que abrí los grupos de yoga. Sobreviviendo es una historia increíble que habla acerca de una pareja en la pandemia y que mucha gente se va a sentir identificados porque seguramente, por lo menos, algo de lo que va a pasar en la historia habrán vivido en sus casas. Lo bueno, que no le estás dando la razón, ¿eh? No, no le estoy dando la razón, Ulises. Pero es que yo creo que tú de plano esto te lo estás tomando como algo personal. O sea, es personal, Pamela. Son mis papás. En cinco semanas no he podido verlos porque mi hermano está paranoico. Necesito verlos y saber que están bien. Sobreviviendo contigo es resultado de una búsqueda de hombres castuera por resolver temas que surgieron durante la pandemia para un programa de radio. Y terminó siendo un proyecto muy bonito que inició como radionovela. Y hoy ya por fin podemos decir que es una obra de teatro formalmente porque por fin vamos a tener público en el teatro. Bueno, pues ahí está Sobreviviendo Contigo. Una invitación para reflexionar, sí, para reírse, porque ya es momento de sacar, de liberar todas esas tensiones porque, bueno, con todo el respeto y con todo el recuerdo a quienes ya no están, quienes estamos, tenemos que celebrar que estamos y tenemos que hablar de qué fue lo que nos dejó. Y seguramente no solo el teatro, sino la literatura comenzará, comenzará a fluir y comenzarán a salir esas plumas que nos reflejen esto, esto que se quedó y esto de lo que hay que hablar. Sorpresivamente, a dos años la obra ha resultado sumamente vigente. Pueden ir a ver Sobreviviendo Contigo. Los sábados a las 8 de la noche estará lo que queda solamente de agosto, quedan cuatro funciones. En el Foro Meets, este lugar que está ahí en Galerías Plaza de las Estrellas, que además aloja a más de 12 compañías de teatro mexicano, lo cual es un logro porque apenas se está restableciendo el público. Así que hay que apoyar el teatro mexicano. Y si quieren ir a vernos en Sobreviviendo Contigo, sábados a las 8. Y aquí nos vemos el próximo jueves con más teatro mexicano, en Diálogos en Confianza, por el 11. Muchísimas gracias, Andrés, Sobreviviendo Contigo. Recuérdenlo, sábados 8 de la noche, lo que queda de agosto. Nos vemos por allá, por la Plaza de las Estrellas. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, se nos termina el tiempo. Y me ha...